La Navidad ya está aquí, con mercadillos navideños, iluminación de temporada y nuevas tradiciones como la carrera de los Papá Noel de Alicante. Las principales ciudades del país ya lucen engalanadas. El pasado viernes, Luz Casal encabezaba el alumbrado navideño en Málaga. Más de dos millones de puntos de luz LED en las zonas más emblemáticas de la ciudad. Tampoco podía faltar la ciudad de Vigo, cuya estrella de 19 metros de diámetro corona el árbol navideño de la ciudad. Su alcalde, Abel Caballero, daba así la bienvenida a las fiestas. Declaro oficialmente que empieza la Navidad en el mundo. En Madrid ha abierto sus puertas el tradicional mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor, famoso por sus figuras para el Belén y decoraciones. Los comerciantes confían en mejorar sus ventas. Con muchísima alegría, con muchas ganas de empezar a ver a viejos conocidos y de disfrutar Madrid en estos días. Tiene muchas cosas de Navidad y es muy bonito. ¿Qué tienen pensado comprar? Yo ya he comprado un gorro de elfo porque nos vamos a Chequia y pues para ponerlo con la familia. Pues con ganas y con ánimo, a ver si mejora un poco porque llevamos ya unos años que ha sido bastante flojo. En su primer fin de semana con alumbrado navideño, el centro de la capital ya luce otra de las improntas de estas fiestas. Aglomeraciones en sus calles, administraciones de lotería y comercios. Muchos aprovechan estos días para adelantar sus compras o dar un paseo por el centro para ver las luces de Navidad. Gracias.